Una de las voces más bellas que vienen desde España le damos el aplauso a María Montero ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a España! Vente de este lado, pinta tu micrófono y platica cómo te sientes ahora de solito realmente tú siempre has estado al frente pero hay un minuto si te sientes renovada, ¿qué pasa por tu mente? Sí, lo que es renovada es algo de mi vida que y la verdad que sí y la verdad que estoy muy contenta porque todo el proceso de composición y de grabación, todo lo que ha sido este disco ha sido un momento muy especial para mí y unos momentos realmente de emoción y también estoy muy contenta pero sí, pero está teniendo el disco y está siendo increíble La verdad que de nuevo es una historia muy bonita musical un proceso muy padre lleno de éxitos y todo ¿es recomezar o retomar? Lo que pasa es que que bueno, dejarlo de un pleno éxito para arreglar arreglar por una neticidad artística y crear este disco y vender esta etapa y mi vida se da algo de nuevo y sí, es un poco de comentar sí, es un poco comentar de repente ¿Cantadores de las fiestas que ya tenían? ¿Crees que tú las puedes cantar? porque son parte tuya también ¿O muchos artistas que ven a un grupo ya no quieren que se les pregunte ¿qué vas a hacer? No, yo es que desde hace 20 años he estado la vez ha componido la vez con canciones con los canciones no son de todos con los canciones ¿Esto es que no va a conocer? ¿Sabes? Me voy intentando ahí como a mí y no, por supuesto que hay que tocar en canciones la vez tampoco pero no se ha habitasado pero ya he vendido por supuesto y todo el disco mi primer disco solitario pero no se ha habitasado primero porque es por la parte de mi vida y segundo porque son grandes canciones que rico, ¿no? Esta es tu casa Muchísimas gracias a México y estoy seguro que este éxito que dejaste aquí no solamente es musical sino es un cariño que se le va teniendo a la persona con su voluntad artista y es mi vida en casa Es mi vida en casa Gracias, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!